En primer lugar, darle la bienvenida al Secretario de Derechos Humanos y agradecerle la predisposición de llegarse a Jujuy. Hemos suscripto un convenio también de cooperación, de trabajo conjunto, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y nuestra Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que está a cargo de la doctora Kim. También hemos repasado algunos temas de agenda. Me parece que es una buena decisión del Gobierno Nacional de haber incorporado al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dentro de la órbita de derechos humanos, porque estaba como solo en el tema de desarrollo social y yo creo que la inclusión en esta área es como que genera un compromiso interdisciplinario, interministerial, de aplicación de distintas políticas sobre las comunidades. Después hablamos también de la agenda sobre los temas de juicio de lesa humanidad. Nosotros estamos, tanto la Secretaría de Nivel Nacional, ratificando, pero reforzando el compromiso del Gobierno Nacional en este sentido. Nosotros también vamos a fortalecer todo el equipo técnico de apoyo a las familias, de apoyatura, ¿no es cierto?, para la prosecución de todas las causas, de todos los juicios y de apoyo a las organizaciones de derechos humanos también, más allá de las pertenencias ideológicas de algunas organizaciones. La vocación, la voluntad del Gobierno es apoyar y sostener una tarea que vienen desarrollando hace mucho tiempo. Así que esto, entre otros temas que hemos conversado. El trabajo conjunto con todas las áreas, la verdad que hay una actitud de todos los funcionarios del Gobierno Nacional de comprometerse con Jujuy, y de apostar a Jujuy, así que estamos muy agradecidos. Y es un encuentro para celebrar, ¿no?, después de un año de campaña muy duro. Y también celebrar estos primeros días de gestión, con muchos cambios, con muchos avances, y fundamentalmente trabajar líneas comunes que tienen que ver con las áreas que me incumben de derechos humanos, poniendo a disposición la Secretaría de Derechos Humanos para hacer un trabajo federal integrado con cada una de las provincias y atendiendo las necesidades y particularidades de cada provincia. Uno de los temas más importantes que estuvimos conversando tiene que ver con los pueblos originarios, que para nosotros, en nuestra gestión de gobierno, es prioritario. Por eso hemos tomado la decisión que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas esté bajo la órbita de los derechos humanos. Y como hablamos bien con el Gobernador, siendo Jujuy un lugar emblemático de cultura y de trabajo de pueblos originarios, creemos que es muy importante articular políticas y trabajar en forma conjunta. Así que, de todo punto de vista, este primer encuentro es muy auspicioso, es bueno y es bueno encontrarse con amigos permanentemente.